Buenas, me llamo Joel, soy cubano, soy camionero, tengo 2 o 3 videitos, no tengo mucho y bueno, este otro, ¿cuánto gasta mi camión? En 1.409 millas, yo llené el tanque ayer a 200 calones, dormí por la noche, y lo que gasto fue eso durmiendo, 5.2, entonces me quedarían 194.8, para mi 400 millas, yo no tengo como editar los videos, por eso hago 1 a 1, voy a salir, hago otro video cuando llegue, y ya le enseñaré los residuos y le diré cuánto gaste. Buenas.